El actor y cineasta Viggo Mortensen recibirá un premio Donostia en reconocimiento a su carrera durante la 68 edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre y donde el intérprete estadounidense presentará la película Falling, su debut como director. Según ha recordado el certamen cinematográfico Donostiarra, en los últimos 35 años Viggo Mortensen ha participado en medio centenar de películas en las que ha estampado su sello de calidad sin importar el género cinematográfico. No solo formó parte del elenco de la trilogía fantástica El Señor de los Anillos, en la que interpretó a Aragón, sino que también ha optado al Oscar en tres ocasiones por Promesas del Este, Captain Fantastic y Green Book.